hola que tal gente pro de youtube bienvenidos a otro video mas aqui en el core machine yo soy char y en esta ocasión vamos a limpiar este motor como ven esta muy sucio y vamos a usar desengrasantes un desengrasante que compramos a granel y otros productos para dejar bien este motor la apariencia porque el motor esta bien entonces solamente requiere de limpieza con una brocha y este desengrasante multiusos le vamos quitando el polvo y la grasa que tiene ahora vamos a usar un poco de agua para enjuagar todo el desengrasante y que vaya quitando pues toda la suciedad y 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 vamos a secar con el compresor elφο todo donde esta mojado es importante que se que más bien los arneses para posteriormente ya hidratar el plástico e ir detallando otras partes donde todavía está un poco sucio algunas piezas como la carcasa del filtro de aire las vamos a quitar y otras piezas que se puedan quitar también para terminarlas de limpiar e hidratar fuera de aquí bueno ya se ha hidratado el plástico del filtro de aire la carcasa ya seguimos con los cables también le vamos a poner hidratador de plástico todas las piezas que sean plásticas pues se le va a poner hidratador por otra parte las piezas metálicas se le va a poner algún este se le va a poner lubricante para que no se oxiden para que se protejan del óxido y de la humedad también y bueno así es como ha quedado este motor de bolcho como ven es muy sencillo de hacer como ven es muy sencillo de hacer más fácil de hacer espero que hayan aprendido algo con este video más bien de suscribirse recuerde que soy Char y hasta la próxima y y y y y y y y